Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en sus hogares, en sus ocupaciones. Muy bien, como vos bien decís, este fin de semana, la Iglesia en el mundo entero, y de una manera especial, aquí en una de nuestras comunidades en San Carlos Norte, celebramos a Nuestra Señora de la Asunción, una fiesta de precepto, muy importante para la Iglesia en el mundo entero, es uno de los cuatro dogmas marianos que tiene la Iglesia Católica, y bueno, el contexto de las patronales que se está preparando San Carlos Norte a través de la novena en estos días, y el día sábado, bueno, tenemos por la tarde lo que va a ser la caravana con autos, con autos y camionetas por el pueblo, donde las dos imágenes van a recorrer todas las calles del pueblo, de norte a sur y de este a oeste, un poco saliendo las imágenes a bendecir a su pueblo, ya que bueno, con este contexto que no podemos hacer procesiones, etc., bueno, será una manera distinta de vivir la fiesta patronal y la fe. Bueno, todo esto lo fuimos organizando y coordinando la parroquia con el presidente comunal y el señor allí comisario, entonces bueno, va a ser la caravana, va a salir a las cuatro de la tarde desde la parroquia, va a iniciar la caravana el móvil policial, después el vehículo que va a llevar la imagen de San Roque y de la Virgen, y bueno, y todo vamos a ir justamente detrás con una música que va a ir acompañando todo el movimiento para las 16 horas, bueno, comenzar la Santa Misa y un poco esto sería para lo que es el sábado. El día domingo, como se celebra y se conmemora San Roque, hemos puesto una misa allí también especial a las 17 y 30 horas, misa dominical, pero conmemorando a San Roque, que es el copatrono de San Carlos Norte. Un poco esto lo quiero compartir ya que, bueno, es esta fiesta importante. Después, aquí en San Carlos Borromeo, San Carlos Centro, los horarios normales de lo que es el sábado y el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, bueno, como bien lo sabemos en todos los lugares, bueno, la anotación previa para participar de la misa. Eso sería un poco el aviso central. Y como aviso también, que ya lo fuimos diciendo, aquí en San Carlos Centro está la parroquia, el Consejo Económico que realizó la venta de tallarines como la otra vez, los mismos combos, el mismo precio, 200 pesos, entregarse a partir del 26 de agosto, porque, bueno, hay que seguir un poco manteniendo, hay que hacer arreglos en lo que es el edificio de la casa parroquial, salón, etcétera, templo también, así que de a poco iremos también encarando todo esto. ¿Hasta cuándo hay tiempo de encargar los tallarines, padre? No, miren, hasta los días previos al 26, digamos, la otra vez después sucedió que la gente quería más y después continuamos, pero para una mejor organización, bueno, que los días previos, el 24, digamos, de agosto, bueno, los distintos grupos, bueno, ya vayan confirmando, bueno, para llevar adelante esto y para una mejor organización. ¿Hacemos la reflexión de este próximo domingo? Bueno, un poco, yo el fin de semana hablaba en la misa de la importancia de la confianza que debemos depositar en el Señor. Y providencialmente un poco la palabra de Dios que continúa este domingo nos invita a profundizar esto. El Evangelio es el Evangelio de Mateo, que es continuación al Evangelio del domingo pasado. Jesús sale de un lugar, parte de Génesis Aret, se retira al país de Tiro y de Sidón, dos poblados justamente también cercanos. Y aquí se va a producir algo que también Jesús no solo va a descubrir y a ver y a probar la fe de una mujer cananea, que le va a pedir al Señor con insistencia por la curación de su hija. Su hija estaba poseída por un espíritu inmundo, impuro, un demonio, bueno, depende de las tradiciones de nuestra Biblia, y ella insistentemente pide al Señor, suplica, es decir, hace un gesto también de postración delante del Señor, es decir, de acostarse boca abajo delante de Jesús, reconociéndose nada para esta petición. Y Jesús después con un diálogo prueba como la fe de la mujer, la prueba un poco más. Y entonces ahí donde Jesús hace el milagro, hace el signo, es decir, no necesita Jesús ir al encuentro de la mujer, sino que finaliza el Evangelio. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. En ese momento la hija quedó sana. Entonces un poco es una invitación a la confianza y a la perseverancia en la oración justamente de petición y de súplica. Por eso podríamos tener dos preguntas para que vayan meditando en el corazón y en nuestra vida. ¿Cómo está la confianza en nuestra vida? Y después cuál es nuestra actitud profunda del corazón ante Dios. El corazón de esta mujer es un corazón grande, un corazón perseverante, un corazón suplicante. Finalizo con una pequeña oración. Señor, no permitas que la soberbia, la vanidad se apoderen de nosotros. No queremos sentirnos dignos de tus dones, sino acercarnos a ti con la simple confianza de la mujer cananea, con un corazón humilde, pequeño, ante tu grandeza, infinita en misericordia, en amor, en caridad. Bueno, el Señor los bendiga a todos ustedes en este contexto. Y bueno, también nos prepararemos para recibir la imagen peregrina de la Virgen de Guadalupe, que el Obispo el día viernes, desde la Basílica de Guadalupe, va a enviar distintas imágenes para que recorran todas las parroquias, pueblos y localidades de nuestra Dios. Así que eso lo vamos a compartir la semana que viene. Hasta luego.